Tu sonrisa en mi mente guardado, tus canciones nadie las borró. Tengo el corazón hecho pedazos, pero estoy confiado en que todo acabó. No perdiste, supiste ganar, mil batallas pudiste enfrentar. Pero Dios te quería con cariño y por eso mi She-She te quiso llevar. Descansa She-She, descansa mi bien, descansa campeón, que todo está bien. Descansa mi bien, descansa mi bien, descansa mi She-She y cántanos desde el cielo. Carnalito mi She, yo adorado, un hermano que Dios me mandó. Tengo el corazón hecho pedazos, pero Dios es sabio, con él te llevo No en la libre hasta el cielo canto, que tu paz compensa mi dolor Pero te confieso que hay momentos me cuesta trabar la respiración Descansa Cheche, descansa mi bien Descansa campeón, que todo está bien Descansa Cheche, descansa mi bien Descansa campeón, descansa Cheche Música 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 Música